Anduve toda una vida Pero entendiendo que todo fue un propósito Que yo era una escogida tuya Por eso permitiste mi pasado Y estoy aquí con ganas de decirte tantas cosas Yo estoy aquí amándote por cuidarme desde que nací Y tú, tú eres yo Soberano a ti te doy la gloria Soberano a ti te doy la onda Y tú, tú eres mi Dios Soberano a ti te doy la gloria Soberano a ti te doy la onda Como hubiese querido conocerte Mucho antes Pero tu plan perfecto era adorarte en un cantante Y estoy aquí No con preguntas porque claro veo Predestinado y no era ser un reo Esclavo de un mundo al que no le creo Solo a ti Y estoy aquí con ganas de decirte tantas cosas Y estoy aquí con ganas de decirte tantas cosas Y estoy aquí amándote por cuidarme desde que nací Y tú, tú eres mi Dios Soberano a ti te doy la gloria Soberano a ti te doy la onda Y tú, tú eres mi Dios Soberano a ti te doy la gloria Soberano a ti te doy la onda Soberano a ti te doy la onda ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? Y fuera de ti Nada deseo en la tierra Soberano a ti te doy la gloria Soberano a ti te doy la onda Soberano a ti te doy la gloria 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 Gracias.